¡Sorpresa! ¡No, no importa! Embajador, vengo a hacerle la malacatunga para que hoy no vayan. No, no hay forma, hagan lo que hagan. No hace falta, como estamos jugando no hace falta que hagan nada. Y es que Argentina también está a punto de quedarse fuera del Mundial. Entonces nos venimos a jugar la vida acá en la Atahualpa y tenemos mucha esperanza. Dios quiera que nos acompañe, yo sé que ustedes lamentablemente ya están en otra etapa, están pensando en otro Mundial. Miren los seleccionados, déjenos ganar hoy, pibes. Sí, sí, Jorge, sélico, si me está escuchando, no te olvides que también sos argentino y que alguna vez vas a tener que volver al país, ¿eh? Y con esa petición nos dimos cuenta que el embajador es re futbolero, ¿viste? Soy re futbolero, sí, jugamos el fútbol, tenemos un equipito acá en la embajada y jugamos, jugamos con, aparte integrados por algunos ecuatorianos que son los que hacen la diferencia, porque con la altura... Altura que ya no está jugando tan, tan a nuestro favor. Esta me la regaló la sub-20 cuando vino acá y clasificó. Otra era el suplente del Mundial que quedamos sub-campeón, que perdimos con Alemania. Un grupo de amigos, no, no, las hago firmar porque yo las uso, ¿viste? Sí me voy a hacer firmar la de Messi cuando venga. Esta me la regalaron mis hijos, solamente a mis hijos se la ocurren por el número 10, ¿viste? Y bueno, embajador, es que usted resultó ser un pibe re futbolero. Por eso, qué mejor momento que para... Un contrarreloj. Así usted tiene que responder rápido, embajador, no pensarlo. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Célico o su técnico? Yo de Célico soy amigo, Jorge Sampaoli no lo conozco. ¿Un cevichito ecuatoriano o un buen asado argentino? Un buen asado me hace mal el pescado, te juro. ¿Diene cabalas embajador para el partido? Todas, te las puedo mostrar, porque es un calzoncillo que es un hueco con elástico. No, sí, sí, me lo voy a poner más tarde. Tengo que preguntar, ¿lo lava o no lo lava? Sí, lo lava, pero ya no se puede lavar porque te lava y te fregan las manos, porque nada más que el elástico. Y ya que está contándonos de intimidades, ¿arribo o abajo? Siempre, siempre arriba. Sí. En la situación de la cancha, me imagino. Sí, 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 porque como de nueve, te dije delante de lo que estabas pensando. No sé qué estabas pensando vos. ¿Cuántas veces al día? Eh... ¿Por qué le estoy preguntando esto a mi favor? No, no, así, sí. No, no, una y despacito. Sí, para no apunarme, porque la altura, viste, uno de mí, un gol seguro por partido yo tengo. ¿Qué tal estuvo la entrevista? La entrevista estuvo fantástica, la verdad que a ustedes le dan un ritmo. Me dijeron, es peligrosísima con el micrófono, es más peligrosa que Messi con la pelota, esa flaca, así que tenés cuidado cuando venga con el micrófono. Y más cuando le hacemos un contrarreloj al embajador. Estuve en el contrarreloj en corto y la pasé bárbaro. Esa es la actitud, gracias embajador, gracias. Bueno, suerte. Está bien, no sé qué van a festejar. Ale Boada, en corto. Gracias. Gracias. Gracias.